Cuando la polémica parecía apaciguada y se había demostrado que la rivalidad entre Cádiz y Sevilla sobre las tablas del Falla es cosa de unos pocos, se publica este vídeo. Titulado Lo que Cádiz no entendió, hace un recorrido de casi cinco minutos por las calles y monumentos de la capital andaluza y a ritmo de Semana Santa va mostrando la pasión de esta cita sevillana. Para redondear esta curiosa explicación, imágenes de la salida extraordinaria de la Macarena con motivo de su cincuentenario y el paso doble de Javi Cuevas de Fondo. Y así es como Sevilla ha respondido a los abucheos y se ha desenterrado la hacha de guerra que parecía comenzar a desaparecer. La polémica vuelve a levantarse, de lo que ya no hay duda es que tanto en Cádiz como en Sevilla el nombre de Javi Cuevas ya no se olvida. Y así, para bien o para mal, la comparsa del Cuevas ahora suena tanto en el mundo del carnaval como la de bienvenido Juan Carlos Otino.